Música Uno de los primeros objetivos que nos planteamos desde la Fundación fue crear el registro de donantes de médula ósea, que llamamos RETMO. Antes de la creación del RETMO, los pacientes españoles solo podían recibir un trasplante si tenían un hermano o un familiar compatible, lo cual ocurre en menos del 30% de los casos. El pleno desarrollo de RETMO se alcanzó en 1994 con su integración en la red asistencial pública del Sistema Nacional de Salud mediante la firma del primer acuerdo marco entre nuestra Fundación y el Ministerio de Sanidad. Desde entonces, el RETMO es responsable de buscar donantes para los pacientes españoles que no disponen de familiar compatible y de coordinar las donaciones de los donantes españoles para pacientes de cualquier parte del mundo. Ahora estamos creando la web profesional en la que ahora ya centros de donantes pueden hacer mucha parte de su actividad. Bancos de cordón también. En breve se incorporarán centros de trasplante. Entonces, nuestro objetivo es mejorar técnicamente las comunicaciones con todos nuestros aliados para que el trabajo fluya muchísimo más rápido y podamos ayudar a más pacientes de una forma más eficaz. Gracias por ver el video. Gracias.